Dependemos de las plantas para comer, vestir, encontrar refugio, etc. Sin embargo, seguimos pensando en ellas como habitantes del mundo de segunda clase... ...simplemente porque no se mueven. O mejor dicho, porque sus movimientos son demasiado lentos... ...para la hiperactividad del mundo animal. Las plantas están en constante movimiento... ...y buscando la luz hacia la que crecen desde el momento de su germinación. Abren sus hermosas flores al mundo una y otra vez... ...y si visualizamos sus movimientos a mayor velocidad... ...algunas parecen incluso bailar buscando el sol. Duermen por la noche según un ritmo circadiano similar al nuestro. Desarrollan sus raíces a favor de la gravedad... ...mientras que sus tallos lo hacen en dirección contraria, algo nada sencillo. Otras tiran lazos para escalar y encontrar apoyos para crecer... ...y ganar esa sutil carrera por atrapar la luz del sol, fuente de su alimentación. Así que no, no se están tan quietas... ...sino que se lo digan a esta babosa atrapada por los rápidos movimientos de una dionea... ...una planta carnívora. Y es que a su pie hemos encontrado algo más que sombra. Nos han ayudado a forjar nuestro gran cerebro... ...y con su ayuda hemos recorrido un arduo camino de evolución y de civilización.